¿La pongo como campeona? A esta edad lo ven a lo mejor más chiquitito. ¿Qué pasaría si Mapper anduviera con Amadeus? Cuando tenga la mayoría de edad, ella sabrá. Pero ahorita no. Yo no puedo intervenir en su corazón ni en su sentir. Ella sabrá qué camino va a tomar. Lo único que yo puedo hacer es darle los consejos como padre. Y hasta ahí, si me hace caso, qué bueno. Si no me hace caso, no quiero que me responsabilicen a mí por las cosas que haga mi hija. Es algo muy importante. Entre los papás no mandamos sobre nuestros hijos. Damos los consejos y les decimos qué es lo que más les conviene en la vida. ¿Qué es lo correcto? Luego ellos emprenden su camino y muchos cometen errores. Sí, señor. Y no tienen la culpa los padres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues claro. Entonces, ¿qué consejos le ha dado su papá? ¿Qué consejo le ha dado a su familia? Que no tenga novio y que no me... O sea, que no... Si ando con alguien, que no sea de aquí. O sea, que sea afuera. Doble batata. Señora, esto es silla. Ve a los sultanes todos. Va de dos, dos. No, no por eso. Todos somos sultanes. Porque luego se hacen más chismes. Es que ella aspira más arriba. Permítame, vamos a ver la pelota, todavía no cae. Todos somos sultanes. No, falta todavía. Todos somos sultanes. Voy a ir a ver el béisbol, se me antojó. Entonces, ¿y usted le hace caso a sus papás? Claro. ¿Sus papás le dan a usted algún teléfono para que usted se comunique con sus amigas? Claro. ¿A qué hora se lo regresa a sus papás para irse a dormir? A las 10. A las 10 de la noche, usted le entrega el teléfono a sus papás. ¿Usted a qué hora le entrega el teléfono a su papá? No tengo teléfono. Ah, que diga por qué no tienes teléfono. ¿Por qué? ¿Quién le hiciste tu teléfono? A ver. ¿Por qué me castigó mi papá? A ver. ¿Tu papá te castigó? ¿Por qué le castigó? A ver, papá. Por mandar fotos. Dígame la verdad. ¿Por qué lo investigaste? Señor Chavara, sí tiene teléfono, lo tengo guardado. Pero es que a las 2 de la mañana se pone una colcha y se pone a ver videos. Es que tiene. Es de chiquito. ¿Pero qué tipo de video? No, se pone a ver videos de gameplays, todo eso, pero a las 2 de la mañana. No, pues no. Se lo conoce hace como un mes. Es que no me la sueño a veces. No, deja tú. Como tú no lavas la colcha. ¿Y a las 2 de la mañana con el teléfono? Hay que descansar, hay que dormir para que puedas rendir en la escuela. No puedes ser tu futbolista si te duermes a las 3 de la mañana. Te andas desgastando. ¿Y a usted cuándo se lo van a quitar? ¿Usted platica conmigo a la misma hora? Es show. Es show. Es show. Pero lo que no es show es que nos vas a cantar. Sí. Una de corazón. ¿Una qué? Duele el corazón de Enrique Iglesias. ¡Ay, qué triste!